He llegado a sufrir tanto, que sin darme cuenta Mi mente un día ya no pudo soportarlo Y ahora, dice Cuando mi corazón fue estrozado, provocó que me viniera abajo Fue como quitarle una pieza al Jenga, que hizo que la torre se derrumbara Me dijeron, aguanta, para, lo intento, pero no puedo más Llevo una carga de sufrimiento que no puedo soltar Aunque siento que si no lo hago me va a matar No encuentro ninguna salida, solo me queda rezar Yeah, yeah, solo me queda rezar Está muy hard, estaré en un callejón sin salida Y es que más de una vez la gente ha querido tumbarme Pa' poder pisarme nuevo, pero ahora cada minuto mis heridas las regenero A veces siento que ando tocando el cielo y otras veces que nuevo ando besando el suelo La ansiedad y la depresión me atacan por momentos Y en esos escasos momentos como te mostré Sufro, sufro y sufro como un niño pequeño Cuando sus papás se le perdieron Sufro, sufro, sufro y sufro, pero ni así me tengo Está muy hard, estaré en un callejón sin salida Y es que he superado tantas cosas como para rendirme ahora Ya nada me ahoga, espero con ansias la hora de cantar en la tarima Con las manos de arriba abajo y de abajo arriba Así es la vida, a veces buena y a veces mala Pero siempre hay que disfrutarla Aunque te encuentres en un callejón sin salida